La Consejalía lo que no quiere es desmoler la caseta y dejar el parche de la acera sin arreglar. Pero nosotros preferimos, por los viandantes, para evitar peligro, que se desmuela aunque no se arregle de momento. En el 2011 se aprueba la demolición, después de muchos recursos y juicios, se demuele en parte y se paraliza en su última fase. Desde entonces no se ha permitido ni los vecinos pueden adecentar el exterior del bloque, ni el teórico propietario tampoco hace nada para ello y el ayuntamiento tampoco hace nada.